Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. De un lado de la frontera, Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, consumido por la violencia y la deficiencia de sus instituciones. Del otro, República Dominicana, el país que ha tenido el mayor crecimiento de las Américas durante los últimos 20 años, atrayendo flujos de capitales que despertarían la envidia de cualquier jefe de Estado. Los divide una frontera a través de la que se intercambian toneladas de mercancías legales o ilegales, por donde también circulan decenas de miles de trabajadores. Esta frontera ahora será reforzada por un muro que comenzó a construirse por orden del expresidente dominicano Danilo Medina y que será terminada por su sucesor y actual mandatario, Luisa Vidaner. La idea es contener toda forma de tráfico. El proyecto de construcción ha sido considerado como humillante del lado haitiano y provocará una reconfiguración completa del estilo de vida de las poblaciones fronterizas. Nuestros corresponsales, Laurence Cubillera y Matthew Comín, recorrieron esta frontera de norte a sur. Aquí la historia. El bebé acaba de nacer y lucha por sobrevivir. El bebé puede fallecer, alta probabilidad de fallecer por sufrimiento fetal agudo. ¿Lo pongo sin nombre? No, pregúntale a la madrana, ella está en sala, viene sin ninguna documentación y nosotros no sabemos las condiciones clínicas ni de la madre ni del bebé. Su madre, Haitiana, llegó a esta clínica de República Dominicana después de haber cruzado la frontera. Un largo trayecto hecho a pie en pleno trabajo de parto. Incluso antes de nacer el bebé ya estaba agotado. Pero este pequeño hospital de la ciudad fronteriza de Pedernales carece de medios para salvarlo. No tengo un estado crítico, fue imposible la intubación. Estoy aquí apurada y si el niño se queda aquí, alta probabilidad de fallecer. Para que por favor me ayude con el traslado a un espacio donde sea. Una situación frecuente a lo largo de una frontera que separa Haití, el país más pobre de las Américas, y República Dominicana, la economía más dinámica de la misma zona. Una franja de 376 kilómetros que comienza aquí. Un estuario que se puede cruzar a pie. Un simple volardo marca la división en este paisaje apacible. Pero si se viaja por el río 15 kilómetros hacia el sur, medirá 200 kilómetros. El gobierno dominicano fue el impulsor del proyecto y la gran mayoría de la población lo apoyó. Incluso las personas que se verán gravemente afectadas. Mildred es ganadera. El muro, estamos totalmente de acuerdo con la seguridad del país y de la ciudadanía. Este terreno era su prado. El gobierno dominicano acaba de decretar que una franja de 200 metros de ancho a cada lado del muro será de utilidad pública. Pero estuve leyendo en el decreto y dice que son 200 metros. O sea que nosotros prácticamente nos vamos a quedar sin finca. No podríamos seguir con la actividad ganadera, que es nuestro sustento. Mildred todavía no ha recibido ninguna garantía de compensación financiera por parte del Estado. Por ahora y durante algunas semanas más, podrá compartir un rato con los niños haitianos en la orilla del río. Pero cuando el muro esté terminado, esos dos mundos quedarán separados. Este río es el río actualmente masacre binacional. ¿Nos puedes contar brevemente este episodio? No quiero entrar para allá. No me gusta hablar de esa masacre. El nombre hace eco a una página negra en la historia de la isla. En 1937, entre 20.000 y 35.000 haitianos fueron masacrados. Una licencia para matar concedida por el presidente dominicano de la época, Rafael Trujillo. Los haitianos que trabajaban para las compañías azucareras americano-dominicanas eran constantemente víctimas de racismo. La desconfianza entre las dos naciones nunca se ha extinguido del todo. Nelson e Ignacio son hermanos. A pesar de su edad, vigilan sus vacas con el arma bajo el brazo durante todo el día. Sus corrales se alzan sobre el río binacional. Yo sé que me han robado 14 vacas parías juntas. Con tu y becerros se las han llevado. Conmigo acabaron, acabaron, acabaron. Y nunca tuve el respeto de un presidente que me ayudara. Hubo que hacer muchas inversiones. En paredes. Vaciado y vlo y columna y viga. La falta de coordinación entre las autoridades de ambos países ha dejado desamparados a los ganaderos frente a las pérdidas de ganado. A unos kilómetros de ahí, haitianos y dominicanos están mucho más cerca unos de los otros. Estamos del lado haitiano, en la ciudad fronteriza de Guanamante. Es viernes, día de mercado binacional. Son las ocho de la mañana. En el puente que atraviesa el río, miles de haitianos se preparan para cruzar. Los días de mercado pueden ir a República Dominicana sin papeles. Van para vender algunas mercancías. O como Leonel, a buscar trabajo. Si yo hallo a un tipo que no tiene dueño para venderle, a veces yo lo ayudo a vender. Cuando vienen los morenos no es todo lo que sabe hablar el creador. No es todo lo que habla español a veces. Leonel es haitiano, pero vivió varios años en República Dominicana antes de ser expulsado por no tener papeles. La frontera se abre. Empieza el flujo de gente en busca de los mejores puestos. Vamos a pensar. Lo único binacional de este mercado es el nombre. República Dominicana protege su buena salud comercial. Aquí los productos haitianos son considerados contrabando. Los haitianos se ven obligados a comprar productos dominicanos para revenderlos con márgenes irrisorios. Lo que asfixia todavía más la frágil economía haitiana. En este mercado saturado hay demasiadas manos, pero no suficiente trabajo. Leonel tendrá que volver a su casa con las manos vacías. Le gustaría haber comprado algo de comida en el lado dominicano porque en Haití los precios se han disparado un 26% en un año. Leonel vive con su novia Elizeth en Wanamá. Aquí no hay agua corriente ni electricidad. Por la sequía, el pozo está casi vacío. Paga el equivalente a 35 dólares al mes por una pequeña habitación sin ninguna comodidad. Leonel dejó a su madre y a su hijo de 5 años en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. No los ha visto desde hace dos años. Seguimos nuestra ruta hacia el sur. En el epicentro de la isla, una carretera pedregosa separa ambos países a lo largo de más de 70 kilómetros. La guardean caceríos prácticamente aislados del mundo. En el kilómetro 106 tuvimos un encuentro particular. Tomás Beyerlein es un militar alemán retirado. Vive aquí con Elena, su mujer haitiana y su hija de un año y medio. La pequeña familia lleva una vida sencilla, dedicada a la jardinería, a las sesiones de peluquería y al bricolaje. Tomás se ha adaptado muy bien a la cultura local. Un ejemplo, aquí entra un ladrón o gente mala y el círculo en un día, dos días, tres días, en cuatro días traer un enfermo o mata el ladrón. ¿Eso es vudú? Ese es vudú. Se enamoró de la isla después de muchos viajes. Conoció a Elena y no se ha vuelto a ir en tres años. Elena pudo obtener su pasaporte, pero él no le da derecho a vivir en República Dominicana. La vista uno tiene que poner, pero tiene que poner 400 dólares por un año. Para ellos, un muraquí no tendría ningún sentido. Los habitantes solo salen del pueblo para llevar sus cabras a pastar. Pero en el extremo sur de la isla, donde la frontera se vuelve a acercar al Mar Caribe, la ciudad dominicana de Pedernales espera el inicio de la obra. Para los habitantes de la ciudad haitiana gemela de Enzapitre, la vida cotidiana todavía se compone de cruces informales y comercio clandestino. Este río es la frontera. Del otro lado está República Dominicana. Miren a ese joven cruzando la frontera. Casi todos los días es así. Del otro lado hay dos militares en cada punto. Y las personas, para poder cruzar, sobre todo por los puntos informales, deben darle algo de dinero a los militares. Jean es parte del Servicio Jesuita para los Migrantes, una asociación que ayuda a los haitianos expulsados, a veces traumatizados por la violencia de las autoridades dominicanas. En este video, un militar dominicano agrede a un inmigrante haitiano. Son tratos habituales en la isla. La gran mayoría del medio millón de haitianos que viven en República Dominicana está en situación irregular. Varios miles son expulsados cada mes. En este barrio de Onzapitre, son repatriados que cruzan la frontera clandestinamente cada día por el tráfico de montaña. Sí, estamos funcionando así como ustedes, buscando guaconejitos por allá, por el Santo Domingo, para venderlos aquí, para ganarnos la vida. Todo el mundo, todo el mundo. Esa es la forma de vivir. Exactamente, están acechando, si no agarran, se la quitan o le dan golpe. Bueno, si tienen suerte, pasarnos bien, esa es la suerte. La falta de electricidad en Haití ha provocado un regreso al carbón de leña, lo que explica la importancia de este comercio ilegal. Eso no puede salirnos bien, porque todo el mundo que está aquí, tiene la vida en la República Dominicana, que no hay más que hacer. De regreso al hospital de Pedernales. El bebé sobrevivió, pero los médicos estuvieron alerta toda la noche. Recibimos una cesárea de una nacional haitiana, recibimos dos partos más de nacionalidad haitiana y un parto de nacionalidad haitiana. Aquí, siete de cada diez pacientes son de nacionalidad haitiana. El recién nacido será transferido a un hospital especializado. Me siento muy satisfecha de todo lo que ha pasado. Pero Consuelo no tendrá tiempo para descansar. Los pacientes haitianos suelen llegar en un estado crítico. La inseguridad en los caminos impide que vayan a buscar cuidados médicos a la capital, Puerto Príncipe, y el incremento de los precios agrava todos los problemas. Una bebé de un mes de nacida que viene en condiciones para su edad se ve eutrófica. Haití y República Dominicana. Entre ambos países, la frontera parece un abismo. Un desequilibrio económico, sanitario, de seguridad. Mientras Haití se hunde en la crisis en todos los frentes. República Dominicana trata más que nunca de proteger su vuelo económico, impulsado por el auge turístico. Hasta aquí, reporteros de la semana. Recuerde que para visualizar esta y las emisiones anteriores, puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.